Se acerca la actualización de Clash of Clans de este verano 2020 20.000 likes 2020 20.000 likes Y vuelvo a leyenda para farmearla entera chicos y chicas Está en vuestra mano 20.000 likes y le damos caña Y ahora... Hola a todos chicos y chicas Bienvenidos al día donde completo el pase de batalla de junio de Clash of Clans de 2020 Atentos, actualmente tengo 1490 puntos Vais a ver algo sin igual porque no he pinchado en recompensas desde que empezó Así que vais a ver la barra como se llena de unos 200-300 puntos Hasta los 2600 y más allá Así que bueno, vamos a completar todos los logros que podamos Tengo que destruir ayuntamientos No puedo hacer por ejemplo el de mejora 4 estructuras Tengo todo al máximo Tampoco puedo mejorar los muros Tengo todo al máximo En esta aldea, en la otra y en la que sea ¿Veis? No puedo mejorar más de esto Y en la otra aldea también tengo todos los muros al máximo Y no puedo mejorar Es que no puedo Lo tengo todo mamadísimo Eso sí Podemos hacer el de los árboles Que tengo que quitarme 25 Ahí lo acabéis de ver He completado ya uno Podemos hacer 3 talleres rápidos Pero vamos a hacer algo todavía más rápido Que es estrellas ¿Vale? Quiero reventar aldeas a tope Esta no, por supuesto Vamos a reventar aldeas easy ¿Vale? Reventamos aldeas con 4 terremotos Con bombarderos Tampoco puedo Porque resulta que los bombarderos De aquí a 3 horas Sigo teniendo super rompemuros Así que necesito rompemuros normales Para hacer uno de los desafíos Y como no los tengo Pues tengo que esperar Por cierto, ahora que lo pienso Ya que estoy lanzando diferentes tropas Debería de lanzar las tropas Para destruir por ejemplo laboratorios ¿Vale? Y mira, ya que tengo ahí un mortero Que lo veo bastante fácil Voy a poner el centinela Y voy a tirarle de esto ¿Vale? Destruyo el mortero Y voy haciendo poco a poco Más y más desafíos Porque tengo por ejemplo El de los laboratorios El de los morteros El de las estrellas El de los terremotos Que el de los terremotos Pues también lo podríamos hacer ¿Sabes? Mira, voy a hacer el de los terremotos Vamos, a ver si me sale Algún diseño facilillo La reina ha pillado cacho también ¿Dónde está el laboratorio? Que no lo veo, bro ¿Dónde está el laboratorio, hermano? No he puesto... Ah, sí, ya lo he visto Venga, ahí está el laboratorio Let's go Vale, el laboratorio Y nos largamos 2%, perfecto Venga, ahí destruyendo el laboratorio ¿Cuánto me da por laboratorio? 150, no está mal Son 30 laboratorios Lo podemos hacer Entre comillas Medio rápido ¿Vale? Ahí ponemos de nuevo Nos lo llevamos rápidamente No hay nada fácil No, no hay nada fácil Pues venga, seguimos Si veo un ayuntamiento fuera Por supuesto Le vamos a atacar Le vamos a reventar Las tres Las tres estrellas ¿Vale? El tema de los morteros Eh... No sé Ah, mira, mira, mira Mira, mira Qué fácil Pa, 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 pa ¡Hala! Otro mortero eliminado Venga, seguimos, chicos Así poco a poco Completamos El pase Desde los 1200 Además es que llevo esperando Para grabar este vídeo Pues... Dos semanillas Lo que viene siendo El... El pase Ya sabéis ¿Dónde hay un mortero? Uf, ese mortero No sé si lo pillamos ¿Eh? A ver Pa, 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 pa Uy, casi Casi pillamos ese mortero Hubiera estado Hubiera estado chingón ¿Eh? Hubiera estado chingón Vale, ya tenemos La reina de nuevo Tenemos el rey Tenemos todo Morteros No... ¿Dónde está el laboratorio? Bro, o soy yo Que estoy muy nervioso Grabando O es que no veo Los laboratorios, bro Eh... No quiero perder nada Seguimos, chicos A ver ¿Cuántos llevamos ya? Eh... 16 Estoy... Ah, no Que son laboratorios De el... Y yo haciendo laboratorio Bueno, da igual Si estaba bajando copa Igualmente Vale, tengo que hacer Estrellas Y tengo que hacer también Eh... Y yo haciendo laboratorio Que es laboratorio En el... En el... En la aldea nocturna Claro, estaba yo ahí Tan contento Eh... Vale, aquí hay morteros Eh... Vale, morteros A ver, me lo cargo Guapísimo Venga, seguimos bajando copas ¿Por qué no me salen Ayuntamientos, tío? El otro día me salieron Ayuntamientos Mega easy Mega rápido Increíble Mira, todos los morteros Que hay juntitos Así me gusta Vale, esta aldea Le voy a lanzar Los cuatro terremotos Vale, chicos Eh... De hecho, lo voy a lanzar aquí Porque también tengo que hacer ballestas ¿Vale? Y... Puedo lanzar, por ejemplo La reina arquera Que me lo cargo todo rápido Esto también Centinela con esto Y... El rey me lo pongo aquí Y en cuanto haga eso Me largo Eh... Ahí está Perfecto Hemos completado Pues una... Una estrella rápida Que era lo que buscábamos Y eso sí Más... Más ballestas Más morteros Y una victoria Con los terremotos Vamos a poner más terremotos ¿Vale? Porque necesito muchos terremotos Necesito tres victorias más Con terremotos Así que vamos a por ello Como veis Sigo bajando copas Y qué cagadota Lo de los... Es fenechado por los laboratorios Que creía que era... Que creía que era el... El laboratorio De la aldea principal Digo, muchas cosas De la aldea principal Ya, ¿no? Vale, ahí hemos dado Perfecto Seguimos Vamos, chicos Como me toca otra aldea De esas que tienen cuatro Vaya, ya está La de cuatro morteros Eso ha sido el regalo del día, hermano Eso ha sido el regalo del día Vale Voy a lanzar los terremotos Voy a lanzar también esto aquí Que le dé a ciertos... Sí Perfecto Y ya está Me voy Perfecto, chicos Seguimos Vaya, hombre El rey no ha destruido el... El ayuntamiento Que lo he lanzado Para que destruya el ayuntamiento Muy mal, ¿eh, el rey? Muy mal, rey A ver Morteros Morteros Están todos en el centro de la aldea Me la puedo jugar, ¿eh? Atentos Pa, 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 pa Ya está Hemos dado el mortero Lanzamos los héroes Y seguimos buscando Venga, chicos A por todas A por todas Eh... Morteros fuera Eh... Ese le puedo dar, creo, ¿eh? Ese le puedo dar Pa, pa Perfecto Venga, seguimos ¿Cuántos morteros son? Porque ya llevamos unos cuantos, ¿eh? Eh... Venga, quedan ocho morteros Vamos, chicos Aquí completando los desafíos Para la reina arquera Vale, esto es interesante No tengo los suficientes Morteros 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 Corre, 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 corre A ver si llega Si llega Pa, pa, pa Vamos Increíble En fila ahí del escudo Guapísimo Oye, ¿por qué no tengo... ¿Por qué no tengo terremotos? ¿Cuánto tardan los terremotos en hacerse? Pues ya está Ocho gemas Lo que quiero son terremotos, bro Quiero terremotos Quiero derrumbar aldeas Por un tubo Vamos Más ayuntamientos fuera Por favor, ¿dónde están los...? Vale, esto me lo cargo Y tiro el este Ahí está Pa, 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 pa Uy, uy Eso lo voy a aguantar, ¿eh? Lo voy a aguantar Porque va directo Le damos la habilidad Y listo Son dos, ¿eh? Nada mal Bueno, que sale casi de clan Venga, venga Hasta luego, hermano No hemos cargado un mortero y una galleta Ni tan mal Perfecto Seguimos buscando Venga, chicos Ayuntamiento fuera Perfecto Uy, este ayuntamiento me da miedo, ¿eh? Este ayuntamiento me da miedo Bueno, no pasa nada Lanzamos esto Un, dos, tres, cuatro Perfecto Ahí están los terremotos Me voy a quedar hasta romper algún que otro Venga, bro Que alguien le dé Que alguien le dé al morterito ese Voy a perder la luchadora ¿En serio? La... Por favor Que alguien le dé al mortero Gracias Venga, perfecto ¡Vamos! Más victorias Más terremotos Y seguimos avanzando No para la cosa ¿Cuántos puntos? 1.540 Vale, vamos a subir muchos puntos ahora Vamos a hacer un minicorte Y seguimos A por todas Seguimos Ahí está Dos desafíos completados 2.000 2.000 2.140 Nos quedan menos de 500 Fichas 500 puntos Y lo conseguimos, chicos Vale, pues vamos a darle caña Ballestas 5 ballestas solo Venga, 5 ballestas A por todas Hay que ir Del tirón 5 ballestas ¿Dónde estáis? Venga, esta aldea En serio, esta aldea Ni yo sé cómo lo hago Pero llevamos todos los desafíos completados Solamente me queda el laboratorio Y el taller Así que vamos a por ello, hermanos Vale, voy a entrar por aquí ¿Vale? Destrocemos rápidamente Un par de... Ey, ¿por qué se separan los Pekka, hermano? Me cago en la leche Ahora se volverán a separar Supongo Ah, no, van a... Vale, perfecto Vamos Y un Pekka que quiere entrar ahí Sano y salvo Guay Vale, pues vamos a lanzar esto aquí Vamos a lanzar también este aquí Vale, vale, vale Aquí tengo los rompemuros Perdón, los montapuercos a tope Guapísimo Vamos a lanzar esto aquí Otro aquí Otro aquí Necesito lanzar uno Y que vaya al machacador ¿Sabéis, chavales? Es la táctica suprema Ahí está, machacador Hemos hecho el taller El último que nos faltaba Vamos a ganar la partida Y nos coronamos ¿Laboratorio? Laboratorio también Creo que ese es el último que me faltaba Si no, ahora atacamos rápidamente el laboratorio Me da igual ganar que perder Pero lo que quiero hacer es las misiones ¿Vale, chicos? Las misiones es lo que a mí me interesa Vale, 62% 62% Dámelo, dámelo, papi 64% Perfecto Soltamos esto aquí Esperamos un momentito Porque vamos a hacer el 66 Y el 68 Aquí tenemos 66 Y aquí tenemos 68 Perfecto Tiene que ser una victoria Nos retiramos Veamos la victoria Victoria Y vamos Y ahí lo tenemos Me quedan dos laboratorios ¿Vale, hermanos? No pasa nada Me quedan dos laboratorios Vamos a por ello Dos laboratorios Lo hago rápido Mira, mira que rápido Mira que rápido ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Pues mira Mira, mira que rápido Mira, mira Lo lanzo todo Es que me da lo mismo Es que me da lo mismo Yo quiero laboratorio Ahora Laboratorio Perfecto Vale, me queda uno más Esto es de... Consigue 60 estrellas Ni de suerte Hago 60 estrellas Este que es el de rompemuros No lo puedo hacer Vale, chicos Según mis cuentas Nos quedaríamos exactamente Nos quedaríamos exactamente A 10 puntos De los 2600 ¿Vale? Así que tendríamos que completar Cualquier tontería Esto es que es una tontería Tío 10 muros Es una tontería grandísima Pero es que no puedo hacerlo ¿Sabes? Así que... Laboratorios terminados En el próximo ataque Y ya solamente me queda Un ataque Y tenemos la reina automata Vamos Completando El... Gran pase de batalla Se acerca la actualización De Clash of Clans De este verano 2020 20.000 likes 2020 20.000 likes Y vuelvo a leyenda Para farmearla entera Chicos y chicas Está en vuestra mano 20.000 likes Y le damos caña Y ahora Vamos a conseguir Los últimos puntos Que necesito Para mi reina Arquera Vale, esto es mega rápido Esto es mega rápido Mega easy Ahí estamos Tiramos todo Reventó La estrella Que necesitábamos Y aquí están Todos los puntos Y recompensas Atentos Que lo que vais a ver Es mítico Vais a ver la barra Cargando desde Tiempo inmemorial Desde los 600 puntos Mira como carga Mira que sube Mira que lo conseguimos Recordad chicos 20.000 likes Y le daremos caña A volver a leyenda Y reclamamos La reina automata Oe 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 Vamos 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 Mi gente Vamos a probarla Un ataque Un poderoso ataque Vale El rey automata Y el centinela También el automata No Si efectivamente Ya tengo la colección Colección completada Vamos a buscar Pues Algo potente Atacamos a 3 estrellas Atacamos A reventar aldeas Esta aldea Pero Si tengo que farmear ya La nueva La nueva La nueva Y la ex La nueva La nueva Y la nueva La actualización Si tengo que farmearla Tendré que ir a A por todas No chavales Ahí está la reina automata Pero si es que Mírala Como dispara Que guapa es Me he enamorado Me he enamorado De la reina Madre mía Madre Me he enamorado Me he enamorado Por favor ponedme en los comentarios ¿Cuál es vuestra reina favorita? Reina gladiadora Espera, espera, espera Esto lo pasamos Reina Autómata La reina de hielo La reina Es que ya hay un montón de reinas Chicos Por favor ponedme en los comentarios ¿Cuál es vuestra reina favorita? Por aquí la estamos viendo La reina normal La gladiadora La valquiria La otoñal La de hielo La guerrera La primitiva Madre mía Estoy enamorado Estoy enamorado Vale chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Yo voy a bajar unas cuantas copas Y si este vídeo llega a las 20.000 likes Os prometo que llegaré de nuevo A leyenda Seremos jugadores leyenda Y reventaremos la nueva actualización De Clash of Clans Así que espero que haya gustado este vídeo Recordad Código aniquilo en ajustes Que no se olvide que se va cada 7 días Y nos vemos en el siguiente A por todas Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasatiempo asegurado Con aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!